El Pleno de Santa Lucía aprobó ayer cambiar el nombre de la calle Capitán Cortés por Clara Campoamor, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que exige no rendir homenaje a militares o personajes franquistas. Todos los grupos votaron a favor, excepto el Partido Popular que votó en contra y Coalición Fortaleza se abstuvo. Quiero indicar que según las fuentes consultadas, Clara Campoamor Rodríguez fue una escritora política y defensora de los derechos de la mujer española. Creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las primeras impulsoras del sufragio femenino en España, el cual se logró en 1931 y por primera vez fue ejercido por las mujeres en las elecciones de 1933. A causa de la guerra civil tuvo que huir de España y finalmente murió el 30 de abril de 1972 exiliada en Suiza. El encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica empieza a coger ritmo de crucero. Ayer se abrió una de las ventanas de la programación, el SPAL en los barrios, que empezó por el pueblo de Santa Lucía, continuará hoy por la Plaza de Sardina y finalizará mañana en la Plaza Igbal Masid de Doctoral. En estos tres lugares se representará la obra Una casa para volar, una pieza escénica y musical creada por María Bonadicha y Cristina Martín Sanz, dirigida al público familiar y recomendada para niños y niñas a partir de dos años. Y esta mañana se inauguró la segunda exposición de esta edición, tras la apertura el pasado día 22 en la Sala Felomonzón del Ateneo de Vecindario de la muestra dedicada a Frida Calo. Hoy se abrió al público en las oficinas municipales de vecindario esta obra homenaje al Centro de Migraciones de Santa Lucía por sus 25 años de existencia, un centro pionero y referente de Canarias en la acogida de personas refugiadas que se ha convertido también en un referente de integración. No hablamos de grandes centros, no hablamos de grandes programas, de grandes proyectos, hablamos de esto, de una cama donde poner que una persona pueda descansar tranquila y donde pueda coger fuerzas para lo que viene. Cuántas personas, no solo de las que han venido aquí a Canarias y a Santa Lucía, sino de las que han salido fuera también, han necesitado en un momento determinado una litera donde cobijarse y donde estar seguros o seguras. Aquellas personas que se ven obligadas a salir de su casa y de su tierra, probablemente sea una de las cosas que más importancia le dan en un momento determinado. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde se van a refugiar? Y la programación del SPAL nos seguirá ofreciendo más propuestas para toda esta semana. Este jueves a las 8 y media de la noche se proyectará en el Teatro Víctor Jara el documental Desconocidas, Mujeres palestinas bajo la ocupación, una obra de gran angular que hará un recorrido por varias ciudades de la Palestina ocupada para conocer la realidad de la mujer palestina. Antes de esta proyección se inaugurará una nueva exposición en las salas del teatro dedicada a las mujeres del Congo. Mañana miércoles se proyectará otro documental dedicado a las mujeres empaquetadoras de tomates a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, en vecindario.